¡Hola! En nombre de la Academia Música Expreso queremos compartir con ustedes un ensayo que vamos a hacer con algunos estudiantes de canto. Él es Diógeno Pueriet, vocal coach de la Academia Música Expreso. A los estudiantes de canto le damos una materia de composición musical. Luego que ellos reciben las instrucciones, escriben su canción y este es su servidor, le hace los arreglos musicales. Hoy me acompañan algunos músicos, expertos, y vamos a trabajarle, o más bien, perdón, a ensamblar la música con la composición que ellos hicieron. Luego eso es llevado a un estudio de grabación y es procesado. Esperamos que sea de mucho provecho para nuestros seguidores. ¿Diógenes? Nada más que decir, el maestro creo que dijo todos los detalles. Espero que, creo que hablo de parte de la banda, que nos vamos a disfrutar mucho y que ustedes en sus casas también lo van a disfrutar mucho. Gracias. 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 que te acercaste. por favor gracias. Dios. por favor de mi glória, porque tu mano, Pero me rescato, que hoy viva estoy Gracias Señor, mi alabanza recibe Dios Porque tu mano me rescato, que hoy viva estoy Viva estoy, y hoy puedo oír tu dulce voz Viva estoy, y hoy puedo oír tu dulce voz Y hoy viva estoy, y hoy puedo oír tu dulce voz Viva estoy, y hoy puedo oír tu dulce voz Gracias Señor, mi alabanza recibe Dios Porque tu mano me rescato, que hoy viva estoy Viva estoy, y hoy puedo oír tu dulce voz Viva estoy, y hoy puedo oír tu dulce voz Oh Señor escúchame oración, cuando a ti clamo No puedo escapar de ti No puedo comprender, todo lo que me has dado Mi vida está pegada a ti Y en medio del dolor, cuando no sé quién soy Tu brazo fuerte, a mí me guía Espíritu de Dios Espíritu de Dios, derrama de tu aceite hoy Ministra mi vida Ministra mi vida, Espíritu de Dios Espíritu de Dios, sin tu presencia en este lugar Nada serviría, Espíritu Santo, aquí esperaré Y en medio del dolor, cuando no sé quién soy Tu brazo fuerte, a mí me guía Espíritu de Dios, porque no soy Quiero tu presencia en este lugar Espíritu Santo, aquí esperaré Aquí, aquí esperaré La tormenta viene con agresión Para rasgar en mí un corazón Aún ahí estará tu bondad Cuando la tormenta viene con agresión Para rasgar en mí un corazón Aún ahí estará tu bondad No fallarás en medio del caos Con la tragedia Aún entre las demás agradeceré Yo no me cansaré De amarte fiel Por siempre fiel 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 Por siempre Fiel No fallarás Y en medio del caos Fiel 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 Por siempre Fiel 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 Fiel